Hoy les vengo con una aplicación que está súper hiper mega buenísima. Es una aplicación que he encontrado. Estaba yo así como buscando una aplicación con la cual yo pueda cantar y que mi voz se oiga ¡Wow! ¡Bien! Y que no se oiga fea porque yo no sé cantar. Pero encontré esta aplicación, no sé si notan alguna tonalidad en mi voz. La estoy utilizando para que la voz se oiga un poquito más bonita. Realmente no utilizo aplicaciones así para arreglar la voz. Pero sí para hacer canciones. Así que esta aplicación es excelente para usted. El único problema es que tiene una versión Pro y una versión normal. Lo único que la versión Pro hay que comprarla porque tiene como 10 o más efectos. Pero si descargas la aplicación normal sin tener que comprarla, vas a encontrar solamente efectos así como de 5 a 6 efectos. Así que vamos a ver cómo yo utilizo esta aplicación para cantar el hermoso, bello y precioso. Si quieres usar una canción, sabes tocar una guitarra o un piano y te sabes, o sea, un karaoke o algo, te va a quedar precioso con esta aplicación. Incluso puedes grabar videos porque con ella estoy grabando este video. Pero más adelante le voy a hacer una grabación con Movisame para que vean el menú que yo estoy mirando ahora mismo que yo sé que ustedes no lo pueden apreciar porque no lo pueden ver, solamente yo. Así que vamos a ver este video hasta el final. Voy a empezar a cantar una canción de Laura Pausini. Es una canción que casi me entero me sé porque no soy muy así de cantar. Y a lo que voy cantando voy a ir tocando la pantalla para poner diferentes efectos. Así que voy a empezar. El efecto normal viene siendo este. No sé si notaron. E hice varios cambios. No importa, no tienes que pausar el video para poder poner voces porque igualmente podemos cambiar la voz así como lo queramos. Podemos poner diferentes voces así raras o en coro. O sea, no sé si les gusta la aplicación, a mí me encanta. Esta aplicación es ideal para esas personas que necesitan así cantar y necesitan como ponerle un toque especial a sus canciones. Amo esta aplicación, me gusta, me gusta. Yo voy a empezar a cantar con esta canción de Laura Pausini. Voy a empezar a poner efecto. La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va, no te diga cómo. Así no es que yo sé cantar mucho, no me sé muchas canciones porque no me la memorizo. Voy a empezar a grabar la pantalla con Movistar para que ustedes entiendan cómo es este menú que yo estoy mirando. Lo que ustedes no pueden ver porque simplemente se guarda y no ve en el menú. Así que vamos a ver el menú. Ok mis ositos, así como ven tiene cuatro botones. Este es para elegir música, este solamente para grabar audios y este para grabar videos. Y abajo donde dice Comenzar. Cuando le das un clic en Grabar audio solamente te va a salir la parte de audio. Pero cuando le das un clic en la parte donde dice Grabar videos te va a aparecer la opción, o sea la pantalla del teléfono como si fueras a grabar un video. Pero en la parte de abajo tiene como un signo de música y también tiene un signo como de un circulito. Cuando le das ahí te van a aparecer todos los efectos. Por ejemplo acá puse también un audio. Igualmente si quieres modificar una canción y colocarle como voz robótica igualmente lo puedes hacer con esta aplicación. Bueno, tiene más, como quien dice vamos a ver, tiene alguno 30 sonidos diferentes, totalmente diferentes. Cada uno con su propia, como dice, su propia sinfonía. Así como lo ves acá en la parte de abajo. Aquí tiene, cada parte de sonido trae cinco diferentes efectos de voces. Porque no sonidos sino efectos de voces. Trae voz robótica, como voz lenta, también así como si fuera electrónica. O sea, tú decides la voz que quieras utilizar para tu video. Le estoy mostrando esta aplicación porque está súper buenísima. Espero que le guste y que la descarguen para que empiecen a hacer videos graciosos así con diferente voces. Hola queridos ositos, bienvenidos sean ustedes al canal de Osita de Gon. Osita de Gon. Aquí hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar. Todo lo que quieras aprender, aquí te vamos a ayudar. Osita de Gon, con su canal lleno de diversión. Dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón. Suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte. Suscríbete, comparte, ven, dale like. Fuera el aburrimiento, bienvenida a la diversión. Osita de Gon, tu canal de variedades y emoción. Sin importar donde estés o en qué parte. Buscarlo.